La guerra entre los Vectans y los Helgas terminó en segundos. Lo llaman el Terricible. Mil millones de vidas se perdieron por fuego petrusita que arrasó la superficie de Helgan. Y la redujo solamente a una roca sin vida. En los días posteriores, una difícil tregua se negoció y se alcanzó un acuerdo. A los sobrevivientes se les daría refugio en otro planeta. Vecta, hogar de los responsables de la destrucción de Helgan. Se otorgó la mitad del planeta a los sobrevivientes. Y se desplazó a los Vectans que vivían allí. Este ya no era su hogar. Era New Helgan. Esa es la guerra desde el Hohenberg. Apabilidad. No se le rompe. Esa es la guerra contra el FEMG. Buenas noches. No se le rompe. Yo me damía. Ventas las armas. Vente al Hohenberg. La cumin al Hohenberg. Vente al Hohenberg. Vente al Hohenberg. Vente a la murió. Para la Trujillo. Vamos, Lucas, es hora de irnos No podemos llevar todo, solo lo necesario Escucha, sé que es difícil, pero no tenemos alternativa Tenemos que llegar al muro, vamos a estar a salvo del otro lado Yo te voy a cuidar, pero necesito que tú me cuides, ¿te acuerdo? Vas a ser el segundo al mando Vamos Ahí voy, pa Por aquí, rápido Bien, vamos Vamos a estar bien, Lucas, te lo prometo No será para siempre Volveremos Esto es Vecta Es nuestro hogar Y siempre lo será, quiero que recuerdes eso ¿De acuerdo? Ahora no hagas ningún ruido y mantente oculto Vamos Lucas, ven aquí No debemos hacer ruido Bien, espera, no te muevas hasta que te diga Ahora Lucas, ahora Buen trabajo Si somos inteligentes, estaremos bien Está bien Ahora Lucas, ahora Estas cosas se tienen que retirar Estas cosas se tienen que retirar Bien, está despejado Por aquí, ven aquí ¿Ese es uno de nosotros? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No se muevan Bien ¿Yo? Con las maletas a un costado del camino Necesitamos acceso a estos edificios Pero, estoy con mi esposa Ahora Ahora Abajo 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 Por aquí Vamos a ir con él Por ahora Gracias ¿Es este tu hijo? Lo estoy llevando al muro Parece que necesitarán ayuda Eres un Shadow Marshall, ¿verdad? ¿Por qué los Helgas están haciendo esto? Había un acuerdo Nos habían garantizado un salvoconducto Para salir de aquí Amigo, a mí tampoco me gusta esto Pero hasta que lleguen al muro Ellos mandan Como dije Necesitarán ayuda ¿Puedes llevarnos al muro? ¿De manera segura? El cruce del sur está cerrado Así que tendremos que tomar el camino largo Ya perdimos suficiente tiempo aquí ¿Cómo te llamas? Sinclair Soy Michael Kellan Este es mi hijo, Lucas Volveremos a salir Quiero que te quedes cerca mío Y no hagas ningún ruido ¿Está bien? Vas muy bien Confío en ti Tu padre es inteligente, niño Vamos ¿Qué sucede? La puerta está atrapada No, bien Algo la está bloqueando Hay un agujero en el techo Uno de nosotros tiene que salir por él Bajar y quitar lo que está bloqueando la puerta Debemos seguir Ya es muy tarde para volver Puedo hacerlo Es el único suficientemente pequeño para pasar por él Vamos Cuando estés allá arriba Quiero que te mantengas fuera de vista Y vayas directo al agujero ¿Sí? Claro Parece un buen chico Siempre hizo las cosas a su manera Es más valiente que muchos adultos que andan por aquí Fíjate ¿Y algo que se volvió por él? Lo logró Está adentro Lucas, no hubiéramos podido hacerlo sin ti Bien Bien Vamos Conseguirlo No Me ocuparé de él Está bien Solo está inconsciente ¿Qué haces? No podemos arriesgarnos No Yo no quería esto No querías mi ayuda Aquí la tienes Preocúpate por tu conciencia cuando estemos del otro lado Vamos No estamos lejos del muro Muy bien Escuchen Falta poco Pero todavía es muy peligroso Esperen aquí mientras echo un vistazo Ya oíste Lucas Ya casi llegamos Seamos cuidadosos Póngase Por aquí Objetivo capturado Lucas, detrás de mí Espera 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 Nos prometieron un pase seguro Por favor Estoy con mi hijo No estamos armados Hey, detente Detente No puedes hacer esto Es nuestro hogar también No ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se mueve? Oh, maldita sea ¿Qué me sucederá? Es mejor que te quedes conmigo, niño Vamos Estarás bien al llegar al otro lado del muro Vamos Bien hecho, Lucas Nunca hubo un cadete más joven en la academia de mariscales encubiertos Deberías estar orgulloso Sé que si tu padre estuviera aquí sentiría lo mismo Lo único que nuestra gente desea es estar a salvo Eso significa llevar la lucha a los Helgust Significa cruzar el muro Hagan lo que hagan Allá sigue estando Vecta Un día la recuperarás Para todos nosotros Los mariscales encubiertos enorgullecen de tenerte, Lucas Sabes a dónde debes ir Y sabes qué pasará si te atrapan Te sacarán del muro encadenado Con una bolsa en la cabeza Humillado Ridiculizado Y ejecutado No tienes idea de cuál enfermizo nos resulta esto No 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 No